Aquí vemos algunos ejemplos de lo que voy a decir. Por ejemplo, modulaciones de sol mayor a mi, pero a través de... Es una modulación un poco extraña. Aquí no se aprecia todavía esas disonanzas que les digo, pero es una modulación ciertamente extraña. Aquí, por ejemplo, empezar en sol mayor y acabar en sol sostenido como centro tonal, pero a través de segundas. Estas son las dos voces de los cantores y este es el coro. Es decir, el coro se tiene que saber la melodía. Claro, el coro no puede alterar, no puede variar, mientras que los otros... Estos no son todavía temas. Ahora empezar, les pongo el ejemplo. Mientras que esto que hay abajo lo que muestra son diferentes modos, cómo tratan ahí en estas tierras, en Georgia y en Epiro, y lo que vemos hoy, los sistemas tonales, vamos a decirlo así. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de octava, que es nuestra escala, pero eso es, digamos, la plantilla. Que tengamos un sistema, o sea, la octava, eso significa que estamos siempre dentro de la octava, arriba para abajo, sino que hay muchas octavas, pero donde se condensa todo con una especie de tabla periódica, o algo así. Estos pueblos, por ejemplo, esta es la típica, la que todos conocemos, de octava a octava a siete grados, y la tónica es la misma, es decir, la octava es la misma que la cómica. Cuando yo vuelvo a llegar al do, ese do tiene un sentido cadencial, este arriba o este abajo, porque es do. Pero lo que se muestra aquí no es exactamente eso, sino escalas de cinco sonidos, no pentatónicas, porque pentatónicas serían de do a do cinco notas, do remisola o lo que quieran. Pero lo que está diciendo aquí es do remisasol o do remisasola, lo que quieran, pero son escalas en donde la quinta, el quinto grado de la fundamental, opera como tónica o como sonido conclusivo. Eso no significa que están siempre cantando en esa canción dentro de esa quinta, como en nuestro caso. La octava tampoco significa eso, sino que utilizan esos grados y no otros con valor cadencial. Cuando digo cadencial no digo conclusivo, digo cualquier punto de la estructura que un cantante o un oyente reconoce y por ahí se ve. Esta es algo parecido con cuartas, o sea, con cuatro sonidos, pero no es que se complete, se pueden usar todas, pero digamos, las cadencias o los puntos estructurales o los conflictos tonales, estas cosas que en el occidente identificamos como estructura armónica, se producen en estos puntos. Son diferentes formas de cantar, escucharemos por el momento como suenan estas cosas. Gracias. 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 Gracias.